Bueno, es sábado 8 de la noche, no estudié nada, no estudié nada, pero bueno, tiempo al tiempo tiempo al tiempo porque ya voy a poder estudiar y voy a estar, voy a estudiar un montón, voy a leer un montón Y qué querés que te diga, estoy mucho mejor igual, eh Estoy muchísimo mejor, estoy bien, 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 estoy bien 4, son las 8, bueno, 12, sí, a las 12 No, estaba escuchando un poco de música, pero bien No, sí, re bien, ya me siento mucho mejor, no estoy como, hay que dejar pasar el tiempo Es eso Sí, no, totalmente, totalmente Me tengo que cambiar, ir a comprar puchos O hago otra secuencia, ¿no? Porque me da una paja y luego, mira, ¿qué vos comes una paja? ¡Oh! Hay muchas cosas que se pueden hacer para no, para no comerse las uñas Ay, gordo, por Dios, te extraño, gordo Ay, se me rompió Ay, sí,まあ, sí, para no comerse las uñas Ay, se me rompió Ay, se me rompió Ay, se me rompió Ay, se me rompió Ay, se me rompió